En primer lugar, voy a hablar de la moción relativa a los aljibes y casas de bombeo que existen en diferentes sitios de la ciudad de Linares, en diferentes barrios. Para eso, en primer lugar, quiero agradecer a nuestro compañero Alfonso Géa, parte de la compilación de la información que nos pasó para poder redactar esta moción y que nos vino, en primer lugar, y así hay que decirlo con claridad, de la mano de la Asociación de Vecinos de la Malena. Nos vino de la Asociación de Vecinos de la Malena porque, de manera, vamos a llamarlo irregular, durante muchos años han tenido que soportar y mantener el aljibe público que da servicio a esa parte del barrio. Y también nos hemos podido descubrir, en base a esta información, que existen otro buen número de aljibes y de casas de bombeo en la ciudad de Linares que se encuentran en una situación irregular. Cuatro en concreto en La Paz, uno en Santana, que da bombeo a las grandes torres del barrio de Santana, uno también en Arrayanes Sur y otros muchos, hasta sumar un total de 18. Como sabéis, esta moción fue aprobada por unanimidad, lo cual nos agrada al Partido Socialista, pero lo cual también es una situación desesperante para la ciudadanía de Linares. Y no demuestra otra cosa sino la ineficacia del equipo de Gobierno. Que seamos nosotros los que tengamos que hacer al equipo de Gobierno que se mueva, que solo se mueva cuando le presionamos desde la oposición, en este caso desde el partido más votado en las elecciones de 2019, el que veamos día tras día cómo se movilizan, para tratar de solucionar que no solucionan el problema de los trabajadores y trabajadoras de Urbacet. Y que sea así, porque nosotros convocamos un pleno extraordinario, que como vimos desgraciadamente el jueves pasado, el alcalde lo que hizo fue un paripé triste, caciquil, para no llevar a la convocatoria pública ese punto, que desde luego tendremos que tratar en los próximos días en el pleno. Cuando vemos cómo nosotros instamos al equipo de Gobierno a dar una solución a los aljibes, cuando vemos que nosotros instamos a dar una solución también a la suciedad de la ciudad de Linares, pues vemos cómo en esta ocasión en concreto llevábamos tres puntos. Tres puntos que pedimos y se aprobaron por unanimidad en el pleno del ayuntamiento de Linares. Los puntos son los siguientes. En primer lugar, realizar un censo de las instalaciones que se encuentran en esta situación. Como decimos, creemos que son 18. Y que ese estudio del Estado, también de esos aljibes y de esas casas de bombeo, traigan consigo un estudio más pormenorizado en la situación de ellos. ¿Por qué? Porque el presupuesto del año que viene del ayuntamiento de Linares debe recoger la situación de estos aljibes y también la solución permanente para estos aljibes, que lógicamente tendrá que hacerse cargo la empresa pública Linares. Eso por una cuestión que es importantísima. Una cuestión que es importantísima para la salud y para la salubilidad de la ciudad de Linares. Porque es precisamente la empresa Linaqua, a través de la concesión que tiene del ayuntamiento de Linares, quien tiene que hacer los controles técnicos y sanitarios para garantizar la concesión del suministro. Por lo tanto, esta moción que aprobamos, como digo, por unanimidad en el ayuntamiento de Linares, lo que hace es poner de manifiesto la inactividad de parte del equipo de gobierno, la promoción de la salud, la promoción también de los servicios públicos a través del grupo socialista y, por lo tanto, demostrar ante la ciudadanía que la responsabilidad, el incipiente trabajo del grupo de gobierno es nulo, pero que la responsabilidad del equipo, en este caso de la oposición, del equipo socialista, pone de manifiesto la descoordinación, pero sobre todo pone de manifiesto la responsabilidad ante la ciudadanía de Linares para una cuestión tan importante como puede ser el suministro de agua potable, un suministro básico.